...no se mancha, fútbol, política y... ...ro. Con la conducción de Diego Brancatil. Conexión abierta, donde vos estás. Voy, cruzando la avenida, la gente que aterriza, pinta bandera, cantito y ya me voy. Es un quilombo divino esta ocasión de encontrarnos en este mundo. Los dos, los dos. Se despeja el cielo, se habló con vos, sos la fuerza divina que me encontró, me encontró. No pasó un día sin saber qué es lo que te pasa, si estás bien, si estás bien. Tu pelo me atrapó, tu beso me rescató, me rescató. Yo, yo muero sin tu amor, sin tu amor, dame amor. Me voy, me voy, agonía cuando solo estoy, me fui, de tu lado no me quiero ir. Me voy, agonía cuando solo estoy, me fui, de tu lado no me quiero ir. Plantamos las semillas sin saber hasta dónde y cuándo este árbol va a crecer. Va a crecer en la lejanía escucho tu voz, fotos que me duelen, no estás vos, no estás vos. Gritemos al mundo este amor, ya no quiero ocultarlo, sos mi sol, sos mi sol. Tu pelo me atrapó, tu beso me rescató, me rescató. Yo, yo muero sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, dame amor. Me voy, me voy, agonía cuando solo estoy, me fui, de tu lado no me quiero ir. Me voy, agonía cuando solo estoy, me fui, de tu lado no me quiero ir. Me voy, agonía cuando solo estoy, me voy, agonía cuando solo estoy, me voy, agonía cuando solo estoy, me voy. Entonces quizás ese macho prepotente no lastime princesita. Cuando entiendas que un beso sin saliva nunca debe ser valioso. Y que se llena hasta su sombra de tu cama, que en eso sí sea egoísta. Y no deja una penumbra de su vida que pueda apagar tu sol. Entonces quizás la señora del octavo va a quedar una vuelta. Cuando entiendas que enterrada en sus recuerdos se le pienta el día de hoy. Yo me pregunto por qué cuesta el primer paso para salir de la celda. Si apenas puso el pato con un potro corre y me siento mejor. Y es lo que quiero hoy, y lo que quiero soy, no hay distancia peor de tu cabeza. Y es lo que quiero hoy, y lo que quiero soy, no hay distancia peor de tu cabeza. Si no, fíjate como vuelvo junto a Prata. Y se puso el tallercito. Y a los sesenta pirulo se jugó dejando su propiedad. Si no, fíjate como hay gente que se cura por pensar en positivo. Si no, fíjate como vuelvo. Si no, fíjate como vuelvo. ¿todos bien? bien, todos bien, bueno, una semana especial estamos muy contentos, por supuesto por la alegría brasilera y bueno, lo que fue este domingo el balotage entre Ignacio Lula da Silva y bueno, Jair Bolsonaro si hemos hablado aquí de Bolsonaro y de sus nefastas medidas en este programa, bueno, rápidamente perdón, una gran alegría una gran tranquilidad y creo que tenemos una América Latina o vamos a tener cierto alivio, porque era nefasto de verdad, era peligroso, era todo lo que está mal con decirte que era mucho peor que Macri a nuestra moneda le ha ido muy mal durante el gobierno de Bolsonaro y tiene que ver eso va a haber otra sinergia con Brasil depende de que gobierno elijamos nosotros también también, el año que viene tenemos por delante ver qué queremos hacer por lo pronto el gobierno actual pretende la impronta y la búsqueda de una moneda común para la región y que pueda ser fuerte antes, por supuesto el dólar que no sería digamos ni dolarizarnos que es lo que algunos quieren y un poco ir en contra de esta economía bimonetaria Diego Brancatelli vas a tener que alejar un poquito del celular de tu que está haciendo un poquito de ruidito saludamos a Guadalupe Trujillo que hoy se suma a la producción bienvenida a la Rosano se mancha con Flor Cañas una super producción las dos mujeres maravillas ahí atrás de de escena con Hernán Lamas Héctor Agüero también con su producción remota y Tere Mármol como siempre número 10 en la espalda pelota al pie cinta de capitán en los controles en la operación de la Rosano se mancha bueno contentos por Brasil moneda única tal vez ojalá eso así sea sería pera pera serían peras peso real pera un punto fue lo que la diferencia y millones y millones de votos entre Bolsonaro son millones pero nada digo como hay 50% que vota por Bolsonaro bueno bueno para prestar atención que esa derecha nefasta recalcitrante tiene una aprobación popular ojo ahora si había una distancia tremenda en votos no me no llegué a chequear que quería verlo de cuánto eran votos por qué porque los diarios luego del balotage entre Mauricio Macri y Daniel Scioli uno yo trato de no perder nunca la memoria a largo plazo y no olvidarme estas cuestiones históricas era de un punto y medio la distancia un punto un punto y algo entre un punto entre Scioli y un punto y medio un punto y medio era la diferencia entre Macri y Scioli no les obliga ahora los diarios o sea que salieron a decir que por muy poco que ahí justo 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 Lula da Silva pasa a gobernar Brasil porque por muy poca diferencia muy poca muy poca Clarín casi que en chiquitito pone que ganó Lula pero en gigante que por muy poco no ganó Bolsonaro pero ganó Lula bien chiquitito escondido no tuvo la misma suerte Daniel Scioli porque cuando Daniel Scioli perdió el balotage por muy poco casi la misma diferencia que Lula da Silva y Jair Bolsonaro los medios decían ganó Macri Macri presidente el elegido ¿no? el elegido era y sin embargo viste a veces para otras cosas tienen una vara y a veces para unas cosas tienen una vara bueno parte de lo que leía y quiero traer algo porque necesito decirlo porque yo las cosas que necesito decir este es el lugar y acá es donde nos conocemos tanto anoche tuve el desagrado de escuchar por televisión es entre la una antes de la una entre las doce y la una bueno espero que no se enojen las autoridades de conexión abierta pero un periodista de TN que también entiendo no sé si lo sigue teniendo el programa acá pero que en su cuenta no importa acá hay de todo che ¿con qué con qué nudo en el estómago ¿no? ¿con qué búlcera se va a dormir la gente si lo escucha este hombre? ¿a quién? y Franco Mercuriali Mercuriali ni me sale el apellido pero porque está tremendo encima no sé se creó un personaje se creó creó de crear y creyó un personaje ¿qué raro lugar de guiñaz que está remando para que la corpo lo saque de ese horario total yo creo que es tremendo metió segunda y tercera yo lo noté también antes no era así era más boludito era como más más tranquilo más tranquilo era así y ahora está agresivo y se derechizó tremendo pero tiene una cantidad de cianuro a las 12 entre las 12 y la 1 si se está buscando el horario en que la gente se va a dormir y vos decís qué mal se va a dormir el que le crea porque uno por lo menos tiene decir yo tengo ciertos criterios vos tenés ciertos criterios y decís no pará pará amigo calmate un poco pará tomate un sedante pará pará la estás exagerando y él viste no y el gobierno insiste y la cámpora y la cámpora y la cámpora y arranca con eso y Axel Kicillof y destila un veneno un veneno que es tremendo yo digo pobre gente la que le cree y lo sigue porque se va a dormir con esta cuota de cianuro en las venas y claramente uno lo ve está remando o que lo tomen en la nación más por favor o que lo saquen de ese horario pobre yo entiendo después digo claro también yo también estaría envenenada así de 12 a 1 tengo que estar laburando a 2 de la mañana y bueno sí por ahí sí pobre pibe porque lo tienen así entonces no sé si está haciendo carrera ahí para que lo suban en clarín y digan ay mirá que venenoso que está franco vamos a sacar a Merculieri y a poner a algunos pero es desde las 12 uno pone entre las 12 y la 1 y escucha una editorial de este hombre la compra Axel Kicillof y es como que la cara se les desfigura con todo ese cianuro que constantemente destilan al hablar y qué triste para los que le creen porque de repente en vez de estar pensando en cosas como recién la leía Juliana y Tulio me encantaría que esta noche diga Coca-Cola aumentó sus bebidas un 40% más que la inflación me encantaría que diga cosas como por ejemplo querubín aumentó sus productos otro 40% más que la inflación y que como se le desfigura la cara cuando dice la cámpora también se le desfigura la cara a este periodista cuando dice Coca-Cola querubín Sancor y todas estas marcas que abusivamente aumentaron sus productos más que la inflación lo que va del año estamos primero de noviembre y que bueno con ese mismo odio tengamos el mismo odio y peor contra los reales especuladores de la economía que son estas grandes empresas estos grandes grupos económicos que de manera abusiva tienen productos muy instalados porque son productos muy bien instalados en el mercado con mucho marketing con mucha publicidad y que la gente los quiere mucho yo no tomo Coca-Cola pero lo que veo en cuanto a los momentos digo la verdad que hijos entonces digo me encantaría y espero y le pido a Diosito que esta noche Franco Merculiani se ilumine y que diga no Coca-Cola y se le desfigure la cara como se le desfigura cuando habla de Lacan por ahí de muchos compañeros que combaten a estos especuladores o intentan combatir porque son grupos económicos muy muy terribles mi cierre para esta columna es elijamos por qué hacernos mala sangre ¿no? pensemos un poco reflexionemos reflexionemos y pensemos bueno contra quiénes vamos cuál es el verdadero enemigo ¿no? cuál es el monstruo porque yo digo vos con la cámpra con el kirchnerismo con el albertismo si se quiere podés discutir de políticas si esta medida es aquella te parece pero con los especuladores de los precios con esta manga de sátrapas que nos aumentan las cosas todo el tiempo ¿para qué? para llevar el siguiente aumento a mucho más y mucho más y mucho más ¿y a quiénes les van las regalías y las ganancias de eso? bueno por supuesto a unos pocos que se llevan la plata afuera así que para pensar por qué nos vamos a hacer mala sangre que le queda poco tiempo al año y que tenemos que empezar a ubicar quiénes son realmente los enemigos del pueblo muy bien Celeste Mainetti impecable como siempre le da comienzo a la Rosano se mancha quédate con nosotros estamos en conexión abierta a la Rosano a la Rosano a la Rosano Alguna vez te dije, si busco lo que siento Si caigo deparado al verte en el hotel Podrán pasar mil años, seguir desindicado Es hora que me digas lo que tienes que hacer Si brille por la sangre y siento que me eleva Y no siento las manos y no siento los pies Me grita que la deje, que toma cuando quiere Hay días que no entiendo como me voy a ver Y en la noche solo estoy Y en la noche yo me voy Muy solo estoy Y mira por debajo cuando te están hablando Si no miras de frente yo no puedo confiar Por más que el mundo pase, a mí no me enloquece Andar con mi botella hacia cualquier lugar Me dice muchas gracias De que te estás guardando Si yo no te hice nada Que fuera por placer Se fueron varios Obras estratégicas en tu barrio Estamos trabajando en la reconstrucción y pavimentación En Barrio Centro, El Rocío, Ricardo Rojas, Bosque Centro y Don Orione Mejorando la circulación vial, peatonal y de transporte público Incluyendo obras hidráulicas e iluminación LED Más información en varela.gov.ar barra obras Municipalidad de Florencio Varela Intendente Andrés Watson En Ezeiza incorporamos 11 ambulancias para fortalecer el sistema de salud municipal Las nuevas unidades están totalmente equipadas para la atención primaria Frente a toda emergencia Ezeiza te cuida Más obras en Morón Seguimos con arreglo de calzadas y pavimentación en toda la comuna En poco tiempo, los baches y las calles de tierra quedarán en el pasado Municipio de Morón Corazón del Oeste Conocé el Complejo Cultural Municipal La Casa de la Estación Actividades culturales y recreativas gratuitas para las infancias En Avenida Sabín, entre 362 y 363 Ránela Acercate los sábados y domingos de 16 a 19.30 Conocé más en verazategui.gov.ar Verazategui, corazón de zona sur Verazategui Municipalidad En San Juan, con grandes oasis productivos Potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético En esta tierra hay oportunidad Una oportunidad auténtica San Juan En la provincia de Buenos Aires ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos Y nadie se quiere perder el nuevo primer día 100 nuevos primeros días 100 nuevos edificios educativos La educación como prioridad Con obras que transforman Gobierno de la provincia de Buenos Aires El Centro Universitario de Innovación de La Matanza O como le decimos acá El Cudi Está pleno Se inscribieron miles de estudiantes La gran mayoría son los primeros en su familia que hacen una diplomatura o una tecnicatura Seguimos invirtiendo en el futuro de todas y de todos Conoce más en www.cudi.ar En La Matanza siempre estamos avanzando Incorporamos 4.500 luces LED nuevas Que nos permite seguir reduciendo el consumo energético y cuidar el medio ambiente Para que nuestras calles estén cada vez más iluminadas y nuestros vecinos más seguros Ezeiza Municipio Intendencia Granados Nos cuestionó Asombrados o no Atentados o no Nos contiene Y aquí estamos Nos cuestionó Raptados o no Acotados o no Nos contiene Y aquí estamos Camina, camina, camina Caliente el olvido Que se enfría Y despodalzar Que te mira Todavía Vibra, vibra, vibra Y aprendamos Que la vida Sabe la lección Que equilibra Perceptivas Así Nos cuestionó Nos cuestionó Asombrados o no Nos contiene Nos contiene Y aquí estamos De la tierra feroz Y ella sabe bien De recuerdo del dolor Y ella sabe bien De rincones sin dos Y ella sabe bien De semillas sin sol Y ella sabe bien Bien Sin pensar en que apoyar los ojos En la tierra Y apuntar Sin temor En el castigo Por saber Camina, camina, camina Caliente el olvido Que se enfría Y despoda el ser Que se mira Todavía Vibra, vibra, vibra Y aprendamos Que la vida Sabe la lección Que equilibra Perceptivas De la tierra feroz Y ella sabe bien De recuerdo al dolor Y ella sabe bien De rincones sin voz Y ella sabe bien De semillas sin sol Y ella sabe bien Muy bien 12.25 Mucha actualidad Muy lindo Recién lo que decía Celeste Sobre Lula Y lo que significa Para el futuro De la región Una elección Como esta Y un Lula presidente Desde el primero de enero No habíamos dicho la fecha Primero de enero Primero de enero Ya en 2023 Y 2023 Año de elecciones Lindo verano Para ir a Brasil Sí, ya Ahora volvieron las ganas Yo no te Pará Fuera de joda No tenía ganas De ir a Brasil Con Bolsonaro Con Bolsonaro Ahora con Lula Es otra cosa Bueno Hablando de elecciones El 9 de noviembre O sea La próxima semana Se van a realizar Las elecciones En la central De los trabajadores De la Argentina En la CTA En todo el país Y también Obviamente Al decir todo el país En el territorio De la provincia de Buenos Aires En Buenos Aires La lista 10 Lleva como candidatos A Roberto Varadeli Y Raúl Calamante Ambos son actuales Secretarios generales Y adjuntos respectivamente Así que Vamos a hablar con uno De sus candidatos Que es Roberto Varadeli O lo debo presentar Como ministro de educación Según Ritondo ¿Cómo va? ¿Todo bien? Roberto Hola ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va? Son ministro de educación Y no sabía Nada Es Alberto Silvioni Un excelente director general De cultura y educación Encima ni sabe los cargos Que tenga Gracias de ministro El director general De cultura y educación De la provincia De Buenos Aires Tenés razón Así que te imaginas Si Bueno Ritondo Tiene que dar explicaciones Todavía De las denuncias De Tito Carrió Cuando él estaba En seguridad Y tenía la responsabilidad De custodiar La droga Incautada Y después apareció Mucho menos Y el argumento ¿Qué pasó ahí? Las ratas ¿No? Sí Unas ratas adictas Así que no vuelvan Las ratas ¿No? El tema Es que su gobierno Estaba lleno de ratas Ese es el tema ¿No? Sí Lamentablemente Fue un gobierno No fasto No lamentablemente Porque La verdad Uno puede tener Diferencias No coincidir En muchas cosas Pero no hacer Las barbaridades Que hizo el gobierno De Vidal Desde Villegas Queriendo Plantear Una gestapo Sindical Con todo lo que Implica La gestapo ¿No? Simbólicamente Y realmente La gestapo Perseguido Estigmatizaba Secuestraba Torturaba Asesinaba Y enviaba A los campos De concentración Eso era lo que Decía la gestapo Bueno Eso lo quería Villegas Para Para las Organizaciones Sindicales Para los Dirigentes Sindicales Querían Destruir A las Organizaciones Sindicales Bueno Ni hablar De la gestión Lamentable Con Términos Educativos De salud Hospitales Terminados Que no Tenían En funcionamiento Escuelas Terminadas Hasta el 80% Que las dejaron Caer Las abandonaron No Nos escucharon Con Recamos De Infraestructura La explosión De la escuela 49 De Moreno Lamentablemente Con El trágico Desinlace De la Monte De Sandra Tremendo Y Rubén Y por Protestar Nos perseguían Nos levantaban Su manio Ponían Muchísima plata En productoras De televisión Para hacer Campañas De Desprestigio Le pagaban A periodistas Cuando Íbamos A Solicitarle Una reunión A la gobernadora Nos cerraban La puerta De rejas En la cara No podíamos Ni siquiera Presentar Una nota Mesa De entrada Bueno Ese era el gobierno De Ritondo De Villegas Ahora Quiero hablar Ahora De las elecciones En la CTA Del futuro 2023 Pero Para cerrar Este tema Lo que yo no puedo Entender Políticamente Y Moralmente Humanamente Y esto quiero Apoyarme en vos A ver Por qué crees Que se da así Tanto Vidal Ritondo Macri Todos los que Gestionaron Hasta hace 15 minutos Porque esto fue hace nada Históricamente Están como si nada Hubiese pasado Como si nunca Hubiesen gobernado Y te señalan Con el dedo Acusando de ser El peor gobierno Cuando lo fueron ellos O sea No tiene ningún tipo De reparo Ni siquiera De autoestima No logro entender Por qué la crítica Viene de ellos Y vos me decís Que viene de alguien Que no gobernó nunca Que bueno Quiere una chance Y teóricamente Tienen todo el derecho Cualquiera a hacerlo Pero ellos Que fueron Y tuvieron todas las intenciones De hacer daño Hoy se paran Desde un pedestal De la moral Que no lo logro entender No Que tuvieron todas las intenciones Y que hicieron daño Porque el conflicto Educativo Le hicieron mucho daño A los chicos A la escuela pública A los docentes Vos fíjate El tema de los reclamos Salariales Y la infraestructura Nosotros nos estábamos Movilizando Y reclamando Por infraestructura No nos atendían Nos quisieron cobrar Una multa millonaria Para hacer desaparecer El sindicato Cuando hicimos Un par de 48 horas Los dos reclamos Que eran La infraestructura Y retrasar el recorte salarial Y a los tres días Explotó la escuela 49 de Moreno Vos fíjate Si no teníamos No solamente el derecho Si no la razón Nos asistía Para reclamar Por ese tipo de cuestiones Sin embargo Entienden Como tienen Un gran cinismo Y no tienen vergüenza Venía a entrar a la ciudad Con el apoyo De un andamiaje mediático Que lo sostienen Para intentar Obturar La posibilidad Que procesos políticos Populares Puedan avanzar En la Argentina Y no solamente En la Argentina En la América Latina Vanadel Celeste Mainete Y lo saluda Buenas tardes Me leyó la mente Porque venía pensando En esto del cinismo Y cómo juegan Con los títulos Ahora con esta idea De que tienen que declarar Servicio público esencial A la educación El marketing De decir Los chicos Tienen que estar en la escuela Obviamente Que si tienen que estar En la escuela Invertí O sea Debería haber una inversión Para que eso suceda No es una cosa De que voy Lo digo en los medios Algo que no sucedió Cuando el macrismo Gobernó Pero además de eso Digo La semana pasada Desmiento absolutamente Esto que dice Que usted No se queja Por el 15% Del presupuesto Que supuestamente Se le saca a la educación Porque la semana pasada Entrevistamos Al ministro de educación De la nación Jaime Persic Y nos dijo Que no era así Que hasta los rectores De las universidades Decían que había más inversión Bueno Un PBI más grande Una parte de la torta Más grande Mirá Fueron dos cuestiones Primero la noticia Que salió En clarín En la nación Claro Con respecto al tema De que estaba Un estudio rebuscado Un estudio rebuscado Un invento Un título Ahora Yo el mismo domingo Y aparte que lo están No y tondo No lee Los Los multimedios Que lo sostienen El domingo Se le decía Que nosotros No vamos a aceptar Ningún tipo de recorte En la educación No haciendo referencia De ese estudio En particular Porque sabía Que era bastante rebuscado Y que no representaba La realidad Pero entendíamos Que tenía que aumentar El presupuesto O sea De lo que había enviado El ministro Más al congreso Creíamos que Teníamos que aumentarlo Y planteé eso Es más Algunos de esos diarios Publicaron Desde Empuña Barabel Rechazan el recorte Del presupuesto Tuvimos una reunión Con el ministro De economía Y con el ministro De educación Y acordamos Que el presupuesto En educación Tenía que elevarse Tenía que aumentar Y se agregó Un artículo Que lo presentó Goyasqui El día de la sesión Que se garantiza Por lo menos El 1,33% De inversión Del PNI Que tiene que hacer El Estado Nacional Cuando estaba En 1996 Nosotros queremos Seguir aumentando Eso Aparte La inversión De las provincias Y ese artículo Se votó Les agarró Un ataque En la Cámara De Diputados No lo querían votar Ni por derecha Ni por algún Lamentablemente Por algunos compañeros Que se dicen De izquierda Y que Yo creo que No lo querían votar Porque se les acababan Los argumentos Que Sostienen Que hay recorte En educación Pero bueno Finalmente Afortunadamente Se votó Y logramos Que el presupuesto En relación Al año A este año O sea El presupuesto El año que viene Viene aumentando Varadel Y usted discutió Paritarias Tanto en el gobierno De Cristina Fernández de Kirchner Como en el gobierno De Mauricio Macri Y ahora Entiendo que Debe ser más difícil ¿No? Pedirle La suba De las paritarias A un gobierno Que tiene una deuda Con el FMI Fugada por el gobierno De Mauricio Macri Mucho más difícil Pero mucho más receptivo Porque defiende Los derechos De los trabajadores Y las trabajadoras Vos fíjate Que en el gobierno De Macri Eliminó la paritaria Nacional Hago una salvedad Con el Con Esteban Bullrich De Ministro de Educación Unimos discutir En la paritaria A nivel nacional Bien Inclusive Vale Vale No, pero hay que decirlo Porque hubo una buena discusión El problema que tuvo Esteban Bullrich Que después Y acuérdense Que están las crónicas De De esos días Que después Parecía que querían Retirar la propuesta Del acuerdo No cumplir el acuerdo No por Esteban Bullrich Sino Exigencia de Vidal Y De 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 la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Que nosotros O sea Se mantenía el acuerdo Del 40% A nivel nacional Si nosotros En la provincia Y en Ciudad Autónoma De Buenos Aires Aceptábamos El 25 Cosa que le dijimos Lo rechazamos Absolutamente Por supuesto Finalmente Llegamos a un acuerdo En Provincia De Buenos Aires El 37 y media 37 y media También algo similar En Ciudad Autónoma De Buenos Aires Y ese año Empezaron las clases O sea Que cuando Hay diálogo Y que nosotros No aceptamos extorsión Porque no aceptamos El 25 Y discutimos No había conflicto Ahora El conflicto Se da precisamente Cuando nos quieren Imponer una baja De salario Como la dijo De ser Vidal De 19 reuniones Que decían 19 reuniones 19 propuestas Diferentes Caraduras 19 reuniones La misma propuesta Querían imponernos El 19% Bueno Finalmente Esa pelea La ganamos Después con la cláusula Agatillo No, pero para ellos La educación Tiene que ser declarada Un servicio público Esencial No condice Lo que dicen Con lo que hacen ¿No? No, pero nada Para nada Pero Vidal En la provincia De Buenos Aires En las escuelas Y demás Todo el mundo recuerda Lo que han hecho Los docentes Inclusive Muchos docentes Que en ese momento Le habían votado Mirá Nosotros un día Decidimos Los paritarios Aparte de los delegados Paritarios Van asesores técnicos Y decidimos Como asesores técnicos Llevar A una directora De primaria A una directora De secundaria A un preceptor A una bibliotecaria Bueno Educación técnica Y demás Y los incorporamos Como No eran ni delegados Nada Sino Elegimos A una directora A un representante En la provincia Las cosas Que le dijeron Esos Esas docentes Y esos docentes A Sanchezini A La Kunza A Villegas Y una Yo me acuerdo Pero tal cual Si me hubieran Contado Lo que ustedes Decían En esta reunión No le hubiéramos creído Porque A los sindicatos Decían Porque hubiéramos creído Que estaban Exagerando Mucho La verdad Que no lo puedo creer Inclusive Una de las personas Que los había votado Dice Absolutamente Asombrada Decepcionada Esto lo voy a decir En esa escuela No, no, no Lo que era Era increíble Claro Después salían A hacer conferencia De prensa Y tenían la anuencia De las corporaciones Mediáticas Intentaban De dar otra imagen Pero el papá Que mandaba A su hijo A la escuela Pública En la provincia Y los docentes Que trabajaban En la escuela Pública Con sus auxiliares Sabían muy bien Que había hecho Vidal Y cuál era El gobierno de Vidal Por eso perdieron Las elecciones Totalmente Y ahora hablando De elecciones 9 de noviembre Elecciones en la CTA Es un año Muy particular Porque está Esta tensión El número de inflación Que es duro Es difícil Y la lucha De los trabajadores Para no perder Ante ese número Tan alto Digo Se van a elegir Representantes Referentes Gente que los va a defender Gente que va a luchar Por lo que Obviamente Les corresponde Así que es un punto Clave De inflexión Clave De fortalecer A la organización A los trabajadores Y a las trabajadoras Y la elección De la CTA Es una garantía En términos De construcción De unidad Y de pelea En defensa De los derechos De los trabajadores Y las trabajadoras Nosotros nos movilizamos Desde el primer día Que asumió Marilicio Macri Y cuando fue Un conflicto De Una procesadora De pollos Ahí en Esteban Echeverría Después en diciembre Cuando despidieron A cooperativistas En la Plata Después La de Milagros Tala Después Educación No dejamos La calle Hasta el último día Movilizándonos Las jubilaciones Resistiendo Y demás Y creemos Que ahora Hay que hacer Lo mismo Por eso Impulgamos La marcha El 17 de octubre Porque no solamente Es Apoyar A un gobierno En contra De la desestabilización Que es de la derecha Sino También Reclamarle A nuestro gobierno Que tenga Mayor determinación Para enfrentar A los formadores De precios Para que Se avance Con la soberanía En el río Paraná Que Se Encuentren Las estrategias Para bajar La inflación Que corroe Los salarios El poder adquisitivo De los trabajadores Pero también Perjudica A los pequeños Y medianos Empresarios Y a los pequeños Y medianos Productores No ser tan Condescendientes Con los grandes Capitales No puede ser Que Brown Diga en una Asamblea de Aea Cuando le preguntan Cómo enfrentan La inflación Y a rizotadas Avaladas por otras Rizotadas De los que estaban ahí Remarcando los precios Todos los días Hay que ponerle un parate Si señores No puede hacer lo que quiera Nada de lo que está Haciendo el gobierno Roberto Bueno Por eso nos movilizamos Y se lo reclamamos Y lo exigimos Bien Tiene que ser igual Aclaro Y con esto lo saludo Celeste Y coincidimos siempre Dentro de este espacio De este proyecto Nación y popular Es una discusión Casi interna Te diría Porque estos aprovechan Aprovechan los caranchos Roberto Vieron por eso No Es por acá Es por acá igual Es por acá Exactamente Pero uno no tiene que Ser funcional a la derecha Ni por izquierda Ni por derecha Si nosotros No decimos Y no reclamamos Las cosas Que entendemos Que son justas Y que se tienen que hacer Para defender El poder adquisitivo De los trabajadores Y las trabajadoras Y una mayor distribución De la riqueza Seríamos absolutamente Funcional A la derecha Si yo no hubiera Nosotros no hubiéramos Levantado la voz Con el presupuesto educativo No hubiera habido Un recorte del 13 Del 15% Como decían Pero no hubiera aumentado Y levantamos la voz Discutimos Y pudimos acordar Una suba Del presupuesto educativo Esa es la representación Si no No tiene sentido Tener un gobierno Nuestro Que haga lo mismo Que un gobierno De derecha En cualquier parte Del mundo Porque entre la copia Y el original La ciudadanía Termina eligiendo El original Y entonces Nosotros tenemos Que hacer Cosas diferentes Y yo pondero Mucho El gobierno De Alberto Fernández Frente a la pandemia Las decisiones Que se han tomado La vacunación Masiva El gobierno De Axel Kicillof Bueno Por supuesto Para mí El mejor gobernador Que ha tenido La provincia De Buenos Aires Sin ninguna duda La inversión La inversión En educación El tema De la vacunación En IFE Diferentes Decisiones Ahora Yo creo Que después De la pandemia Hay decisiones Que no se han tomado Y que creo Que se tienen que tomar Y el gobierno Está a tiempo De tomarlas Y poder encauzar No solamente La situación económica Que es una buena decisión Lo demás En términos De estabilidad Económica Pero tenemos Que profundizar Ponerle un parazo A los formadores De precios Tratar de bajar La inflación Y avanzar En una distribución Del ingreso Más equitativo Además De poner en vigencia Nuevamente La ley de medios Defender la soberanía En el río Paraná Defender los recursos Naturales Como el litio Como el petróleo Como el gas Como el agua Y defender la soberanía En nuestro país Avanzar sobre el canal Magdalena Y cuestiones Que tienen que ver Con hacer la diferencia De un gobierno Y otro Ellos quieren hacer negocios Dilapidar nuestros recursos Bajar el salario Quitar los derechos Y nosotros tenemos Que hacer todo lo contrario Gracias Roberto Un abrazo grande Gracias por estos minutos Gracias Hasta luego Gracias Roberto Varadel Contundente Contundente Como les gusta decir A lo de Clarito Contundente Gracias Muy bien por Roberto Varadel He agradecido también Por atendernos Hoy era un día muy complicado Y se hizo un espacio Para estar con nosotros En La Rosada No se van Chao 20 horas Suena el cielo Y Sofía hace silencio Un par mío del otro lado Reclama mi atención Encargo pizzas Cervezas Puchos Forros Paso Te pido un beso Te ruego sexo Y confirmo Que la previa empezó La noche no alcanza Le llamo la barra Abraza de un falo Varios exhalando Acá no hay amigos Me digo a mí mismo Mi brazo vacío Se ve a tener el piso 5 AM Me abro paso Entre mujeres Entro al baño Hago pis Y además Me limpio la nariz SNS Acosadoras No me hago cargo Y lamento no traer Un cuaderno Para contar Lo que está pasando La noche no alcanza Le llamo la barra Abraza de un trago Varios exhalando Acá no hay amigos Me digo a mí mismo Mi brazo vacío Se pierde en el piso La noche no alcanza Le llamo la barra Abraza de un trago Varios exhalando Acá no hay amigos Me digo a mí mismo Mi brazo vacío Se pierde en el piso 8.30 El conde hablando solo Taxi al azar Me arrastro hasta la cama Rechazo un tour Transilvania Miro por la ventana Y busco cualquier cosa Abajo de la mesa Arriba de la alfombra Maldita Maldita libertad La noche no alcanza Le llamo la barra Abraza de un trago Varios exhalando Acá no hay amigos Me digo a mí mismo Mi brazo vacío Se pierde en el piso La noche no alcanza Le llamo la barra Abraza de un trago Varios exhalando Acá no hay amigos Me digo a mí mismo Mi brazo vacío Se pierde en el piso Como todos los programas De La Rosada no se mancha Tenemos información de los municipios Y arranca Celeste con... Moreno Moreno Porque el municipio A través de la subsecretaría de educación Llegó adelante el primer encuentro De participación estudiantil Con el fin de fomentar el encuentro Y el debate entre las juventudes del distrito Más de 500 jóvenes Diego De escuelas públicas Se congregaron en el polideportivo Catonas Para conocerse, intercambiar Las Catonas Sí, las Catonas Y reflexionar sobre ideas Que son de su interés En las distintas comisiones Debatieron sobre Género Educación sexual integral Ambiente Convivencia digital Participación ciudadana Jóvenes y trabajo Inclusión educativa Jóvenes y cuidados psicológicos Y físicos Derechos humanos Y proyectos de vida Muy bien Hablamos de Florencio Varela Porque el intendente Andrés Watson Junto a la ministra de Desarrollo Social De la Nación Victoria Tolosa Paz Corroboraron los progresos En la edificación De un inmueble Ideado para el funcionamiento Del jardín municipal El intendente insistió En la sintonía Entre los tres estamentos gubernamentales Desde donde surgieron Políticas de esta índole Que es un beneficio En la esfera pedagógica Con un impulso A la obra pública Vamos a Merlo La Secretaría de Salud Pública Del municipio de Merlo Se sumó a la campaña Nacional de vacunación Contra el zarampión Rubiola Paperas Y polio Para todos los niños Entre 13 meses Y 4 años La campaña nacional De vacunación Será hasta el 13 de noviembre Para llegar a la mayor cantidad De niños Niñas y niñas Y los requisitos son Asistir con DNI Y el carnet de vacunación Del menor El viernes 4 Este viernes Se realizará Un festival De las vacunas De 16 a 19 horas En el parque Unidad nacional Habrán espectáculos Infantiles Y se va a proponer Que vengan Todos y todas Los niños Y las niñas Disfrazados Muy bien Y cerramos Como siempre Con la matanza Porque los días 28 y 29 de octubre Se realizaron Se realizó En esta localidad Expo Joven 2022 Que lindo Hermoso Y con mucho futuro En la plaza San Martín De San Justo Con una temática Que fue arte Urbano E innovación La expo Contó con diferentes Actividades gratuitas Para los jóvenes Torneo de gaming Freestyle Stands De ofertas académicas Laborales Muestras educativas Y el cierre Se realizó En el campus De la Universidad Nacional de La Matanza Con la participación De los cantantes Litquila Nacido en González Catán Y Roger King Es el novio De la China Suárez Bueno, si es Roger King Roger King Es Roger King Brillante Grande Lo La Matanza Apuntando a este público Con mucho futuro Tenemos el audio Estamos muy pero muy felices Roger Hoy Cerrar con vos Y con Litquila Esta expo joven Es nuestra segunda Expo joven La más grande De toda la provincia De Buenos Aires En esta nuestra querida Y emblemática Universidad Nacional De La Matanza Una de las mejores De la Argentina Tremendo, tremendo Muchísima gente Hace mucho No toco para tanta gente No me digas Sí, es un desafío hermoso Y bueno, vamos a ver Qué onda Vamos a romperla Muchas gracias Por la invitación De nuevo Muy feliz Mauro De tenerte otra vez acá En esta expo joven En 2022 El año pasó ¿Te acuerdas que Cerraste la primera? Bueno Ahora ya esta Explotó Ya no es solamente De La Matanza Sino que es de toda la provincia Bueno, gente de la ciudad Jóvenes de todos lados Salimos del barrio Como mucha gente Que está ahí Yo también hubiese sido Uno más que venía De un evento acá Tranquilamente Al barrio Así que Nada, súper agradecido De que la gente Me tenga en cuenta De que venga Tanta gente a verlo Bueno, de que vos también Haya podido hacer esto posible Con todo el equipo Muchos centros de estudiantes De todas las secundarias Muchos chicos de la universidad Bueno Fueron cinco días Innovación, tecnología Arte urbano Y hoy Explotas vos Para el disfrute De todos los chicos Uno de los nuestros De La Matanza Hacia el mundo Fuerte, fuerte Fuerte ese aplauso Y eso por esta noche Inolvidable Que nos brindaste Listo Que nos quiera Repetimos Aquí yo Esto posible Para todos los pibes Para que se mantenga Siempre mostrado Tranquilas nieves Para que Nacemos y por eso Siempre la codo Para todas las que De que afuera Siempre pide el sol No hay tiempo de más No sé si esperarte ya Un abismo entre los dos Melodías Que huelen a vos Hay kilómetros De amor A un planeta Alrededor del sol Hasta el cielo Y un poquito más Yo te espero Yo te espero No te dejo atrás Si te miro a los ojos Tengo por qué luchar Si te miro a los ojos Mi alma se hace canción Mi alma se hace canción Mirándote a los ojos Sin hablar Y te seguiré esperando Y te seguiré esperando Pasen días Pasen días Pasen años Pasen años Pasen años Pasen años El amor El amor Y te espero Y te espero Y te espero Se me haces ¿Por qué luchas? Mirándote a los ojos Mi alma se hizo canción Mirándote a los ojos Sin hablar Nos metemos Celeste en el tema Docentes porteños Porque, si no me equivoco Fue en el día de ayer o es hoy La movilización, paro y movilización Hacia la legislatura Para actividades Por el hostigamiento y la persecución De Horacio Rodríguez Larrete y Soledad Acuña Esto fue convocado por la UTE Unión de Trabajadores de Educación Por la baja en el presupuesto La defensa de la educación pública Creo que salud y educación Son de los temas que más se ha hablado En la ciudad de Buenos Aires Con lo que ha sido la lucha De los estudiantes con los colegios La persecución a los padres Bueno La unicaba La unicaba El entramado de la educación En la ciudad de Buenos Aires Es bastante complejo Por eso vamos a hablar con Eduardo López Que es docente y secretario general De UTE Justamente Para abordar estos diferentes temas ¿Cómo estás? Eduardo, buenas tardes Acá Celeste Magneti Diego Brancateri Te saludan ¿Qué tal? Muy bien Gracias por llamar No, por favor Preocupados con todo lo que pasa con la educación No ponerse de acuerdo Ni siquiera para No sé Plantear objetivos en común Que haya una misma mirada Ya ni siquiera por Por temas paritarias Que también quiero saber cómo están Pero qué difícil que es Ser docente O ser parte de la comunidad educativa En la ciudad de Buenos Aires ¿No? Es muy difícil La verdad que son Doce años de baja De presupuesto educativo Es un enfrentamiento grande Bueno Yo pasé por todos los estados Ahora Ya Lo tomo como naturalidad Entiendo que la escuela pública Es un ámbito Donde el conocimiento No es una mercancía Donde No sos por lo que Por lo que tenés Sino por lo que sos O sea Yo enseño Al hijo del millonario Al hijo de la clase media Al hijo del pobre De igual manera Y bueno Hay ciertos principios Que van en contra Del concepto neoliberal Entonces Nos enfrentan Nos dicen Viejos, pobres, fracasados Carentes de capital cultural Atacan a los estudiantes Atacan a la familia La denumeración que vos hacías Será muy correcta Baja en el presupuesto Y lo suben en baldosas Pero bueno A las baldosas Los suben en baldosas Claro Le destinan que hay más dinero ¿No? Sí Por cada peso Que va a infraestructura Evidicia Cuatro van a baldosas Por cada peso Que va a infraestructura Escolar Cuatro van a pausa Y publicidad Qué barro Esa es la proporción Qué barro ¿Cuál es el número De paritarios Que se está manejando Para docentes En la ciudad de Buenos Aires A hoy? Perdóname No te escuché el número ¿Qué número se está manejando A hoy De negociación De paritarias En la ciudad de Buenos Aires Para los docentes? ¿En cuánto están? ¿Cuánto piden? ¿Cómo está? ¿Qué tan lejos están En esa negociación? Y ellos Más o menos Estamos ganando En pesos constantes 80.000 80.000 82.000 Por cargo Y bueno Nosotros estamos pidiendo Bastante más Y a nivel inflacionario Ellos Vieron un aumento Este año Por abajo De la inflación Y aproximadamente A esta altura Del año El 66 67% De aumento Muy por debajo De lo que aumentan Los impuestos O Los alquileres O Las autopistas O El alumbrado Barrio de limpieza Es decir Aumentan mucho más La recaudación Que lo que destina Al pago De los docentes Por eso faltan docentes No hay docentes Es decir Se jubila uno Y no hay quien lo reemplace ¿Y uno qué explica? ¿Por cuestiones Por cuestiones económicas No hay docentes? ¿Prefieren No sé Ir a otro Otro distrito? ¿O por qué? ¿Cómo se hace? Porque docentes Imagino que Tiene que haber Y tienen que estudiar ¿No? Es una carrera elegida ¿O no? Sí Tenés que tener vocación Porque si no Hoy ya Si es por salario No Yo recomiendo A quienes van a estudiar A la docencia Que tengan mucha vocación Este Qué difícil hoy ¿No? Generar Generar ese sentido De vocación De pertenencia De sentirse docente Cuando te apremia Y quizá no te alcanza Para un plato de comida ¿No? Es muy difícil lograr eso Sobre todo en esta generación Muy difícil Muy difícil Porque La vocación Es importante Pero no reemplaza El poder adquisitivo Del salario Cuando vas al supermercado Con vocación No puedes comprar Un kilo de carne Total Se tendría que pagar La vocación Es necesaria Es necesaria Pero no suficiente Eduardo Sereste Mainetti Lo saluda Digo Pienso en el reclamo Respecto a la titularización De docentes A las capacitaciones Que exigen A los problemas Con las jornadas De los sábados Que está planteando El gobierno De la ciudad Y la falta de derechos Como se ve avasallada ¿No? Hacia los docentes ¿Cómo esto se puede O si se condice O si no O si esto tiene relación Con este eslogan De la ministra De la Reta Que dice que Bueno Los chicos tienen que estar En las escuelas Y que la bandera de ellos Es la educación Ellos dicen que La bandera Es la educación Porque Por algo bueno Que es que La educación Está en el alma Del pueblo En cualquier encuesta Vos preguntás ¿Quieren que Mejoren la educación O los políticos? Y te van a decir Sí Claro Mi abuela Antes de morir Me dijo Nena estudiar Y ella no había Terminado la primaria Y la educación Es un valor En el pueblo Si la educación Sería un disvalor En el Focu Group Mide mal Hablaría mal De la educación Pero como mide bien Hablan bien Ahora bueno Eso de hablar bien No se condice Con el presupuesto Con la falta de vacan Entonces Por un lado Hablan bien Sí porque mide bien Insisto Que mide mal Cuando mide Que hay que sacar A todos los inmigrantes Los inmigrantes Ellos dicen Saquemoslo Háselo En el Focu Group Ahora gobiernan Espaldas a la educación Respecto de los días De clase Insisto con la idea Que le decía Diego Se pierde Hoy Hoy día Miren La legisladora Maru Vieni Hizo En el Frente de Todas En la Ciudad de Buenos Aires Hizo un corteo De días perdidos Hoy no hay paro El paro falló Pero hoy hay Miles de horas De clases Sin cubrir Yo soy un secundario De geografía Y en mi distrito Hay miles de horas Sin cubrir ¿Por qué? Porque se jubila un profe Y no hay un profe Que lo reemplace Claro Faltan docentes Faltan docentes Un docente Un docente se enferma Una semana ¿Qué sé yo? Y los chicos Están una semana Sin clase Porque no hay suplente Claro Si se enferma Un La TV La radio Alguien El programa sale Lo reemplaza Un compañero Dice Bueno Está enfermo Le mandamos salud Yo lo escucho El conductor Etcétera Bueno Si se enferma Un maestro No hay quien Lo reemplace Total Total Entonces Se pierde Muchos días de clase Entonces Una cosa Es el discurso Y otra cosa Es las palabras Si quieren Que no se pierdan Días y horas de clase Tienen que invertir más Convocar a los suplentes Y ahí no se pierden Días de clase Si lo que nosotros queremos Es que Los chicos Estuvien todos Todos los días Todos los conocimientos La ciudad más rica De la República Argentina Digamos que dinero No le falta No pero eligen Destinar Otras cosas Por eso puedo hablar Con ustedes Prioridades son distintas Eso es lo que cambia Sin embargo Los que dicen dialogar Y los que quieren el diálogo Al menos lo dicen No sé si lo ejecutan Son ellos Es raro Porque dicen dialogar Que los chicos Estén adentro de las escuelas Sin embargo Hacen todo Para que justamente Suceda lo contrario Claro Bueno porque También la palabra Diálogo Mide bien Este Es marketing Va Claro Pero no No hay No hay paritarias Nos anuncian Las decisiones Por los medios Es toda una forma De gobernar Ahí veía El debate Recién Con Patricia Burry Con Felipe Miguel Increíble Claro Increíble Pero Felipe Miguel La abraza Por atrás Y le dice Te quiero Entonces ella le dice Mal Repudiable Todo lo que le dice Pero dice No me abraces Si me acabas De la abuela Pero bueno Tienen esa Que se yo Esa hipocresía Si Yo lo Es decir Siento En un lado Orgullo De que ataquen A la educación El problema Si nos quisiesen Abrazar La verdad No nos quieren Abrazar A quienes abrazan Se abrazan Entre ellos Abrazan a los empresarios Cuando vinieron Los tractores Acá Que hicieron El tractor La reta Se trepó Un tractor Googleen Tractores La reta Va a salir Ahí Abrazando A los productores Agropecuarios Y bueno Y atacan A las enfermeras A los residentes A los maestros A la gente En situación De calle A los migrantes A los estudiantes Bueno Yo soy eso Yo soy migrante Gente en situación De calle Maestro Estudiante Soy todo Lo que ataca La reta Que al fin y al cabo Son Lo que no puedes comprar Totalmente Eso Totalmente Gracias por este ratito Eduardo La verdad es muy claro El panorama De los docentes A seguir luchando Y nunca bajar los brazos Un abrazo Gracias a vos Gracias Eduardo López Docente Y Secretario General De UT Obras estratégicas En tu barrio Estamos trabajando En la reconstrucción Y pavimentación En Barrio Centro El Rocío Ricardo Rojas Bosque Centro Y Don Orione Mejorando la circulación Vial Peatonal Y de transporte público Incluyendo obras hidráulicas E iluminación LED Más información en Varela.gov.ar Barra Obras Municipalidad de Florencio Varela Intendente Andrés Watson En Ezeiza Incorporamos Once ambulancias Para fortalecer El sistema De salud municipal Las nuevas unidades Están totalmente Equipadas Para la atención Primaria Frente a toda Emergencia Ezeiza Te cuida Más obras En Morón Seguimos con arreglo De calzadas Y pavimentación En toda la comuna En poco tiempo Los baches Y las calles De tierra Quedarán en el pasado Municipio de Morón Corazón del Oeste Conocé El Complejo Cultural Municipal La Casa de la Estación Actividades culturales Y recreativas Gratuitas Para las infancias En Avenida Sabín Entre 362 Y 363 Ránela Acercate los sábados Y domingos De 16 a 19.30 Conocé más En verazategui.gov.ar Verazategui Corazón de Zona Sur Verazategui Municipalidad En San Juan Con grandes oasis productivos Potenciamos la agroindustria Vitivinícola y olivícola Lideramos la inversión minera Y el desarrollo energético En esta tierra hay oportunidad Una oportunidad auténtica San Juan En la provincia de Buenos Aires Ya tenemos más de 100 edificios educativos nuevos Y nadie se quiere perder El nuevo primer día 100 nuevos primeros días 100 nuevos edificios educativos La educación como prioridad Con obras que transforman Gobierno de la provincia de Buenos Aires El Centro Universitario de Innovación de La Matanza O como le decimos acá El Cudi Está pleno Se inscribieron miles de estudiantes La gran mayoría Son los primeros en su familia Que hacen una diplomatura O una tecnicatura Seguimos invirtiendo en el futuro De todas y de todos Conoce más en www.cudi.ar En La Matanza Siempre estamos avanzando No puedo ofrecerte otra salida Porque no deja de vivir Aquel que canta Sé que dentro de la creación El tiempo es una sensación No una amenaza ¿Cuál es mi destino? No lo sé Si hay que volar para crecer Abro mis alas Vamos, despierten que allá afuera Amanece un nuevo sol Una canción es la bandera Agua para tu dolor El horizonte es el lugar Hoy quiero cambiar tu vibración Hacer que vuelvas hacia el sol Esa mirada Es abrir un poco de tu piel Sentir que huye de una vez Lo que guardabas Ir por un atajo al corazón Llevando un poco de mi voz Para tu alma Vamos, despierten que allá afuera Amanece un nuevo sol Una canción es la bandera Agua para tu dolor Vamos, despierten que allá afuera Amanece un nuevo sol Una canción es la bandera Agua para tu dolor Los pájaros Lo que estás escuchando aquí Bueno, Damián, Juan Bienvenidos, bienvenido Jerónimo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Súper bien ¿Qué tal? Bueno, cuéntenme Chicos, cada uno tiene un carrerón a cuestas Como músicos Cuéntenme un poquito de cada uno ¿Con quién arranco? Jero, 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 Jero Caró El saludo Jero, Jero de la Paternal Toco hace muchísimo tiempo Soy baterista Cantante, compositor Proyectos Proyectos, un montón Y tengo más Proyectos Ahora este, Los pájaros Es el que más encaro Así, con fuerza y ganas Canciones de los cuatro Es verdad que venimos con un montón de carreras a cuestas A veces cuando lo pienso me siento más viejo de lo que soy Lo cual es un montón Pero siempre me divertía Así que son anécdotas de felicidad Toqué con varios Con varios Con muchos varios Tres Tres El Chango Farías Gómez Que es como una escuela espectacular Toqué con, no sé, que conozca Con Lito Vitale Con Jaime Torres Con... Perfecto Puedes seguir Pero tres Tavo de los piojos No sé Ah, ahí está De todo ¿Damian? Bueno, Damián Carvallal Yo soy de Villa Santa Rita Acá de Ciudad Autónoma de Buenos Aires También hace, no, 20 años Más o menos No quiero pensar más Pero puede ser 25 también Y bueno Bajista Percusionista En Los Pájaros bajista Y cantor ¿No? Como Como los chicos Y bueno Toqué con Javi Malosetti Ahora estoy tocando con El Bahiano Estoy con Los Pájaros Con Tapones de Punta Soy bajista de la banda De Juancito Mayo también Así que estamos Estamos ahí Activos Acá Yo soy Juan Manuel Juan Manuel Mayo Este También como los compañeros Este Trabajo Eh Con Para Y de Y por la música Desde hace Muchos años Soy guitarrita Uy, perdón Soy compositor Eh Y he trabajado Tuve la suerte de trabajar Con un montón de artistas Vos me pediste tres Sí, bueno Se me ocurre Se me ocurre Trabajé un tiempo Con Benito Cerati Trabajé en televisión Con El Zorrito Con Quintiero Ahí en el programa Net Ahí toqué con un montón de artistas Sandra Mianovich En fin Es larga la La historia Este De Porque somos Somos laburantes de la música Además de que Este proyecto Hermoso y maravilloso Nos ha encontrado Este Rara vez Hemos tenido bandas Con músicos Que cada uno tenía Así Un interminable Como ustedes Que fue lo que nos llamaba la atención A Branca y a mí Que los dos decíamos Wow O sea Pero Son primera línea Decíamos No son Ander Estos chicos No son bandas Estamos para hacer un Scrawn En cualquier momento Y sí Pero claro Tres Rosos Bueno Su compañero también Mati también Mati también Que no pudo estar hoy También tiene Tiene Acuestas ahí Una experiencia grande Esto que tengo acá De presentación de la banda Que cada uno tenga Todo Este 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 laburo Acuestas Es tremendo Chicos Y sí Es un camino Como decía Jero Es un camino Recorrido Y que seguimos recorriendo Porque además de los pájaros Seguimos trabajando Con Con nuestros Con estos artistas Y de repente Bueno Nos encontramos acá Con estas canciones Con los pájaros Desde hace dos años Y ¿Por qué los pájaros? Por el vuelo Me lo imagino yo, ¿no? Está bien Es eso Es eso Fue muy difícil Poner el nombre de los pájaros Porque en un momento Ya teníamos las canciones O parte de las canciones Y no había un nombre Y dijimos Che, ¿cómo nos llamamos? No Estábamos El cosito de la pizza Es fabuloso Bueno, entonces claro Tiramos Tiramos El cosito de la pizza Es ese plastiquito Que le ponen a la pizza Para que cuando le traiga el delivery No se mueve Y no se mueve Para que no se aplaste ¿Y cómo se llama? El cosito de la pizza El cosito de la pizza ¿Cómo se llama? Puedo preguntarle Mi cuñado tiene una casa De delivery Seguro que le va a preguntar Le va a preguntar a Nani En este principio instante A ver Que nos haga llegar el dato Porque por ahí hasta Le podemos cambiar el nombre A la banda Bueno, en un momento Dijimos Hacemos un asado Y tiramos nombres Cada uno que venga Con un par de nombres Y decidimos entre todos A ver cuál Y lo que sucedió Que fue un quilombo Había cinco carillas De nombres Pero nombres innombrables Algunos muy bizarros Como el cosito de la pizza Y bueno A todos nos gustó Uno Que eran los pájaros Un poco por lo que significa ¿No? De estar ahí encerrados En pandemia Y de repente salir a volar Todos juntos En bandada Bandada fue un nombre También que estuvo Pero Pero se Era como medio bandana ¿No? Y dijimos Presta confusión Mejor Lo sacamos Pero nos gustaba Es un prejuicio Que tiene como 20 años Porque bandana Ya tiene 20 años Más o menos Pero bueno En fin Creo que tiene que ver con eso Hay algo En el nombre Que también Traduce un poco Lo que hacemos Que es Una música Sencilla Simple Con armonías simples Con letras simples Parece que hay un dato Que llegó un dato Tengo la respuesta A ver si es verdad No sé si te voy a querer creer En vivo En vivo En vivo Ya mismo A ver No, dueño de Pizza Paco San Miguel Tiene 20 años de pizzería Pero antes de poner el mensaje Quiero decirte que este momento Es revelador A ver Vamos Va Lo pongo acá Gracias coña Que se llama trípode El cosito se llama trípode No El trípode es otra cosa Acá No, está bien Yo pensé que iba a tener Más carga emotiva Más magia Más cosas Contenedor de pizza Me dijeron las chicas Guarda pizza Guarda pizza Bueno, buenos días Más chiquitores le dicen trípode Poner el trípode a la pizza Nosotros somos los trípodes Que tal Los trípodes Que fuerte sonaría No es raros No es raros No es raros No es raros Es raro Es raro Complicamos que es raro Complicamos que es raro No andemos ahí No andemos ahí Hacelo vos Hacelo vos Señoras y señores Con ustedes Los trípodes Y se escucha Ay no No señor Escuchame Esto es un máximo Son las 12 del mediodía No al lugar No al lugar Retírate Perdón No hablamos Estás despedido Vamos Chicos ¿Y por qué la música? Porque es lo más lindo que hay Porque haciendo música Uno se junta Después a comer una pizza Pero haciendo pizza Es difícil que puedas hacer música Porque estás todo el día cocinando Sigo ahí al horno En cambio la música Es lo más divertido que hay Sí Por lo menos para nosotros Que hacemos música Por ahí para otras personas Debe ser más divertido otra cosa Pero realmente Es el juego Más divertido Más entretenido Y el que nos gratifica Porque Si bien este proyecto Por ahí ahora No es el que nos da la plata Con la que vivimos Ganamos un montón Eso Musicalízame este momento Ahí está Se puso Se puso Es con lo que pagamos Todas nuestras cuentas Es con lo que nos vamos De vacaciones Con lo que nos endeudamos Porque también tenemos Pero la música Es nuestro lugar Es Es nuestra islita Bueno pero puede vivir Es una válvula de escape La música también Muy importante En momentos Sí Vivimos de eso Nosotros Bueno Eso Es una filosofía de vida Y es un trabajo Por supuesto No es normal O sea En las bandas que nosotros Entrevistamos Y hablamos No en las que tocan ustedes Impresionante Leí Uno estaba también con Soledad O sea Mati Ahí está No no Digo Soledad acaba de llenar Un Movistar Arena O sea Bueno digo Impresionante Digo Para eso Son grandes artistas Digo Nosotros Tratamos siempre De darle más lugar A bandas under Que están arrancando Y todo No es lo común O sea Todos te dicen Hago música Y bueno Y tengo un laburo De otras cosas Y es que cuando Es difícil en este país Sí Pero si vos le entregás El 100 En este país Y en cualquiera Porque A ver ¿Cuál es la clave? No hay clave La clave es Tirarse a la pile La persistencia Claro Persistencia Y es como dice Jero La clave es insistir La clave es dedicarle El tiempo Yo trabajé De otras cosas también Hasta que la música Me dio de comer Y pude vivir solamente De la música En el momento Que tuve que tomar La decisión De ¿Y qué hago? Y dejo todo Y me dedico a la música Y fue como Esto que me está diciendo Me tiré a la pileta O sea No lo dudé mucho Porque Es una pasión Entonces es como No tengo muchas alternativas O le dedico el 100 O lo tomo como un hobby Y toco en casa Y la verdad que no Estoy para eso Estoy para Para irme de gira Para componer canciones Para tocar Ante la gente que venga No importa Sea uno Sea miles No importa Es mi pasión Perdón Jero Igual Flor Más allá Del trayecto individual Que cada uno De nosotros Arrimate el micrófono Que más allá Del trayecto individual Que cada quien trae Los pájaros Es una banda Nueva Es una banda Como vos decís Con esas características Ander Jero Fue bastante Contundente Estamos No vivimos de los pájaros Más bien Los pájaros El grupo Los pájaros Nos ofrece Un espacio Que para nosotros Es un espacio Artístico Es un espacio Que tiene que ver Que tiene que ver Con la creación Y no tanto Con el oficio En la música Con el laburo En la música Así que Es nuevo Eso Para nosotros Y sobre todo En una era En donde Todo es Digamos Al menos Lo que yo percibo Es que todo es muy individual Mucho solista Mucho Mi nombre Yo Esto no es otra cosa Acá Componemos los cuatro Cantamos los cuatro Y por ejemplo Una de las experiencias Que hizo que Que el grupo Digamos De alguna manera Se consolide Y que lleguemos a grabar El primer álbum Fue La experiencia De poder viajar a Córdoba Que a estas alturas Ya te digo Que es nuestra segunda casa Hablando en términos De hacer música Y de viajar Tocando música La hicimos Como si fuese Una banda de pibes De 15 años Que no lo somos Este Digo Fuimos en camionetas Dormimos en el piso Dormimos en el piso En la casa de amigos En la casa de gente Que nos convidó Y somos tipos de 40 No digo No todavía No todavía Algunos Están ahí Están por llegar Está la banderita Ya se muere Se ve Pero digo Los Pájaros Es una banda nueva Y es una banda independiente Y tiene todas esas características Que vos decías De las bandas Que te visitan Así que somos Uno más A pesar de Cada Trayectoria individual Cuatro grosos Digamos Sí Por ahí todo eso Que cada quien trae Acá Digamos Ayuda Claro Que analiza en una Claro Ayuda para Todo el aspecto Que tiene que ver Con hacer música Y le pueden poner Impronta Yo me imagino Que decir Bueno a mí me gustaría De tal manera Capaz en un proyecto De otro Terminás teniendo El sello De un productor O no Bueno el productor Te dice esto O el nombre Del artista En el que laburás Que ustedes decían Eso más oficio Por ahí te dice No de tal manera Capaz acá yo lo veo Como que es más Que cada uno Puede poner su impronta Y darse el gustito De hacerlo De esta o cual forma ¿No? Sí Sí, sí No Eso está sucediendo Digamos Cada uno trae su impronta Y se genera una propia Que es la de los pájaros Eso es un poco Lo que está sucediendo Claro Estamos como adquiriendo Un sonido propio Sin proponernoslo tanto Porque Somos cuatro personas Completamente diferentes Que compartimos un proyecto Con gustos diferentes Venimos de palos diferentes De la música Y cada uno hace su aporte De acuerdo a lo que le gusta Y a lo que curte Y a lo que compone Después lo que se genera En el medio Es un tamiz Que es lo que hace Que logremos este sonido Que estamos teniendo No es ni muy eléctrico Ni tan unplugged Ni No sé Es un híbrido Estamos Consiguiendo un sonido propio Que eso es lo que está buenísimo El de los pájaros ¿Los podemos escuchar? Sí Vamos a ver una canción Que habla sobre tríos Epa Sobre el tripo De ese que dijiste Ahí está Bien Sobre el tripo Del cosito de la pinta Por favor Flor No hagas la puerta Que se escucha todo Que recién sucedió Por favor te pido Flor los vienen a grabar Ahí viene una Ahí van a venir Las chicas Así Lo que ha registrado Hoy si yo Y el mundo Besándonos De a tres Bajo la luna Bolsillo Y el mundo Besándonos De a tres Bajo la luna Como sin querer Un día pasó Y me asusté Una luz encendió Algo cambió Algo cambió Y pudimos ver Que entre los dos Alrededor hay más Vos y yo Vos y yo Y el mundo Y el mundo Besándonos De a tres Bajo la luna Vos y yo Y el mundo Y el mundo Y el mundo Besándonos De a tres Bajo la luna Y el mundo Y el mundo Es que la luna Y la luna Que bien Aplausos Eso, tenemos un público a las afueras aplaudiendo Cambia mucho del disco al acústico Ustedes nacieron en el 21 Enero del 2021 Tendría un año Ustedes los pájaros ¿Cuánta experiencia? Nacimos en enero. La primera juntada nuestra fue el 2 de enero. El 2 de enero del 21. Del 21, juntada con instrumentos. Ibas a preguntar si se podía. Barbijo. Todo, todo. Nos juntamos un mate cada uno en el patio para estar a distancia social. Sí, sí, sí. Y el tema de la pandemia, ¿no? De este parate del mundo, de este golpe, porque fue un golpe, digamos. Fue algo que nos impulsó a decir, bueno, vamos a ir por lo que... No sé, ¿tuvo algo que ver o venían pensándolo? Mirá, o sea, la pandemia para nosotros y para toda la industria cultural fue un cachetazo así que nos... Para todos en general. Para todos en general, pero en particular para lo que es nuestro laburo fue bravo. Un poco, digamos, entramos en una de la virtualidad, ¿no? Todos, todas, todes, ahí en ese instante. Y hubo algo de la necesidad de encontrarnos de manera desenchufada, así como recién. Compartir, compartir. Y hacer música, este... Y hacer música así, ¿viste? De ese modo. La música sucede cuando nos juntamos. A pesar de que la tecnología hoy permite... Claro. ...la individualidad. Pero la canción popular, que es lo que hacemos nosotros o que lo que intentamos hacer tiene que ver con encontrarnos y sonar al mismo tiempo y que tenga esa cosa, ese saborcito de que está hecha por gente tocando. Entonces, bueno, sí, por supuesto, somos un poco hijos del encierro y del encuentro. Bueno, sucede algo, aparte, cuando te encontrás, sucede algo que... No sé, la música tiene eso. Vos de tango que tenés, perdón, pero no estaba... Bueno, también canté unos tangos. Tiene la voz, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una del compartir que no la encontrás en otro lado, ¿viste? Bueno, a los que hacen teatro les pasa lo mismo por ahí, pero... El otro día fuimos a tocar, hacíamos un tiempito que no nos veíamos, ellos fueron a Córdoba, yo no estuve, me fui a otro lado, nos encontramos y terminamos de tocar y fue como, claro, es esto. Qué lindo que es. Es esto. La comunión que hay cuando vos tocas es la de cuando te juntás con tus amigos a comer un asado o una pizza o lo que sea. No sé, ahora viene el Mundial. Juntarse en una casa en el Mundial, bueno, es más o menos lo que hacemos. Nos juntamos en una casa a compartir lo que nos gusta hacer y se genera una de comunión que no la podés, no se genera de otra manera. Y se traduce en la música, en la música que hicimos, la música que hacemos y en la respuesta que tenemos del público que en general no nos conoce nadie, obviamente porque es un proyecto re joven, pero la vuelta que tiene es maravillosa. Te hablaba de la gira de Córdoba. Esa gira de Córdoba nos impulsó a nosotros a decir, che, muchachos, vamos a grabar un disco porque pasa algo con esto. Fuimos a Córdoba con tres canciones. Habíamos grabado tres canciones. Con tres canciones grabadas. Y cuando volvimos dijimos tenemos que grabar un disco. Ya. Porque la evolución formó. Y así salió nuestro primer álbum que está disponible en todas las plataformas, en todas las tiendas digitales, Spotify. Qué bonito. Todos escuchamos. Qué bonito de los pájaros. El título del álbum se llama Qué bonito, después lo compartimos, tenemos redes. Arroba los pájaros música, las redes solo, tenemos Instagram. Luli, no nos retes, estamos haciendo todo lo posible. Luli es nuestra community manager. Ahí está. Le mandamos un beso. Y a Caro también. Y un dato no menor es que hay muchos pájaros. Vos pones los pájaros en Instagram y hay muchos. Estoy diciendo Spotify. No es muy original el nombre, pero sí lo que es original es que nosotros estamos, somos los cuatro con cabeza de pájaro. Cuatro personas con cabeza de pájaro. Ahí nos puede, eso somos nosotros, eso somos los pájaros. ¿Es el que está verificado? Sí. Puede ser. ¿Será? Tiene la BTV. ¿Estamos con cabeza de pájaro? Después usamos la publicidad de Natalia Leira. Bueno, Natalia. Tres, fin. Sí, señora. Sí, señora. Salen primero, chicos, en Spotify. Una banda de nuevas hicieron los humildes. Ahí va. No, bueno, somos humildes, no te vayas a creer. Seguid, ya está. Ahí va. Soy la seguidora número 175. Bien. Mira, 175. Lo largamos hace unos meses. Hay que jugarle. Y bueno, no sé cómo funciona, pero cómo le... Bien, y me gusta estar ahí con una cosa bastante innovadora. Hay que ir, es como un combo y la música, no es solamente... Digo, yo digo, cada artista tiene, es en sí mismo un instrumento, su instrumento laboral, porque es cuidarse sus manos, es cuidarse su voz, por supuesto, porque es su herramienta de trabajo. Entonces, ustedes son en sí mismos su propia herramienta de trabajo. Entonces, tienen eso y ahora en este mundo en el que vivimos no es solamente canto, toco el bajo, toco la guitarra, toco... Sino que también tengo que estar pensando en las plataformas que hay. Tienen esta pata más comunicacional que volcarse un poco ahí. Sí, digamos... ¿Le dan bola a eso? No, no cuesta. Igual tenemos... No, no se insisten igual. Háganse un videíto ahora cuando lleguen, bueno... La realidad es que no está en nuestra naturaleza. Creo que es una situación generacional. De todas maneras, nos ocupamos de tener un equipo... Pero es la realidad. Ya, sí, pero qué fue. Hay una cosa con el tiempo. ¿Ustedes esperaban venir con el CD? Bueno, pero ojo... No, no, tampoco tanto, tampoco tanto, pero... No, Diego y yo somos fanas del CD en mano, de algo. La semana pasada vino un chico que... Juan, que hacía... entrega un cassette. Mirá, muy lindo. Bueno, grabado como antes con los bollitos de papel arriba. La capicera lo rebobinó sin gastar pila. Entonces, yo creo que por lo menos en Argentina hay como un valor a todo eso. Hubieron bandas, Herati antes de morirse hizo un vinilo. Yo quería hacerlo en vinilo el disco. Bueno, eso. Lo estamos esperando, dijiste que lo ibas a hacer. Sí, yo lo voy a hacer. Téngame fe. La fe es el último de septiembre. Pero bueno, como nosotros no estamos re ahí con la comunicación, o sea, si nos interesa y nos ocupamos, perdón, mañana se cae Spotify y nos quedamos todos sin... Es terrible. ¿No? Aparte se escucha... No se escucha muy bien. Sí, sí. Todo está como muy comprimido. Estamos como muy atados acompañados de... Sí, pero también la gente después escucha el disco por el parlantito de celular. Totalmente. Yo siendo bajista, no traje bajo, claramente estoy acá cantando, qué sé yo. Cuando escuchan por el celular tampoco hay bajo. No, es verdad. Entonces es como hay que adaptarse y hacer música, hacer lo que uno tiene... Igual lo que sucede con nosotros está... tiene que ver con lo que pasa cuando tocamos en vivo. Me parece que la aposta es esa, digamos, lo que se genera energéticamente que es un poco la idea de cuando nos juntamos y decís, che, ¿qué hacemos? ¿Qué canciones hacemos? Bueno, nada. Canciones que tengan como un estado de ánimo arriba, que era lo que sentíamos que estábamos necesitando. Canciones que te traigan un poco al cuerpo, que te hagan mover, que te hagan bailar. Tenemos un repertorio así como refresco en ese sentido. Pasamos del bolero a la huaracha santiagueña, a la canción pop, a la cumbia, hay un corrido mexicano. Es recontraecléctico. Detrás está la canción popular. Es bastante latinoamericano también. Sí, digamos, todo eso son los vestidos que le ponemos a las canciones, la ropa que le ponemos. Pero detrás está la canción popular en Los Pájaros. Es eso. Yo siempre pienso en esto del ADN argentino musical. Hay. Acá hay mucho de eso. Sí, hay mucho de eso. Sí, pero digo, ¿cuál será y quién? Y digo, siempre que veo bandas y a nadie se termina apropiando de esto es música argentina. Punto, viejo. No le busques ni Santiago del Estero, ni el norte, ni el sur, ni... Bueno, cuando escuches el disco, por ahí te encontrás algo. Ya lo sigo en Spotify, lo voy a hacer. Vas a encontrar algo de eso. Y las canciones que van a venir también tienen que ver, tal vez un poco más latinoamericano, vamos a abarcar un poquito más, pero todo visto desde acá. O sea, con una impronta nuestra. Claro, tocamos un bolero, pero hecho en Buenos Aires. Un bolero pajarero. ¿Qué pasa, Flor? ¿Estás bien? A ver, ¿les puedo pedir un tema más? Sí. ¿Qué hacemos? Natural, salgamos, el guay no... ¿Quieren hacer natural? ¿Qué hacemos? ¿Querés tocar la guitarra a vos? No, ¿qué quieren? Hagamos la abogaracha, dale. Ahí está. Vamos, dale que va. Vamos, vamos. Yo, ¿ves, y haces el tipo bongo? Dale. No sé si... No, le voy a molestar con el micrófono. Bueno, vamos. Mandale un chacatachaca. No, no la corran, ¿eh? Como ayer. Opa. Vamos. Reclamos. Vamos. Puedo escuchar canciones en tu llanto de ayer y aquellos sueños que no duermen buscando ni hacer si ves por tu ventana un nuevo amanecer dejar caricias de rocío buscando volver y así puedes cantar resiste en la mitad sos voz entera natural y aquel llanto de ayer será el rocío de tu piel la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos en el aire de La Rosada No Se Mancha y nos vamos a meter con un tema difícil, muy triste, que ha sido, bueno, triste, y esto que ha sucedido con Andrés Blakier, aquí en un grupo de motochorros, se dice, un grupo de delincuentes, en realidad, porque que estuvieran en moto no, son delincuentes, en fin, lo han asesinado en la Panamericana. Y vamos a hablar, para comentar este caso, con Santiago Victorina, quien es parte del grupo de motoqueros de Pilar. Santiago Celeste Mainetti te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, contanos un poco, me imagino, esto, ¿qué es lo que piensan ustedes, que son de ahí, de la zona, donde sucedió esto también? ¿Son muchos los casos? ¿Aumenta el peligro? Mira, son muchísimos los casos que se van dando desde hace tres años, con un acumulado en el último tiempo, precisamente por la falta de acción y presencia policial. No hay presencia policial en las rutas, no dejó de haber presencia de gendarmería en los accesos principales, y eso hace que todo lo que ocurría en la zona oeste, en Cañuelas, que se tornó tan peligroso que dejamos de ir... Sí, sabía de eso también, sí. Pensás que más o menos en toda la zona, en 80 kilómetros a la redonda de Capital Federal, se mueven alrededor de 5.000 motos por fin de semana, o por sábado o por domingo, más o menos. Es un estimado, ¿eh? Sí, sí. Es lo que uno ve todo el tiempo. Y como dejó de haber acción, y no pasa nada, es lo que lamentablemente nos pasa en Argentina, no pasa nada con nada, entonces creció la delincuencia, y lo que en teoría podemos considerar profesionales en la zona oeste, porque no había disparos, empezó a entrar otra área, otro grupo de delincuentes. Claro. Empezaron a robar todo tipo de motos, porque hay que desmitificar, no son motos de alta gama. Yo conozco gente que le han robado motos de 100 centímetros cúbicos, esta es la moto más robada en la Argentina, es la Tornado, y es una moto de 125 centímetros cúbicos, que vale un millón de pesos. Bueno, no es poca plata igual, ¿no? No, 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 no deja de ser poca plata, pero hoy un millón de pesos para un vehículo es prácticamente nada, y cualquier cosa vale una tortura. Entonces, es como que la nota arrancó, no la nota nuestra, sino en general. Como está en el caso, por el empresario, como si fuera algo... Claro, exacto. Y yo voy a hacer una aclaración que nadie hizo. Hágalo. La moto del empresario Black Air debe costar hoy en el mercado entre 22 mil y 25 mil dólares. No es la moto más cara. Entonces, motos en general, también se incluye ciclistas, los que entrenan en diferentes caminos y lugares, por el lado de Luzán, Cardales, hace... Me contaron hace más o menos unos 15 días atrás, robaron 15 bicicletas. Un señor se bajó con una escopeta y a 15 personas le robó la bicicleta. Bicicletas que son caras. Qué bárbaro. Y tenés idea si existe... A mí me llegó el comentario, y es uno de los temas que nos interesaba tratar, porque es realmente peligroso. No sé si esto es así, si a vos te han comentado lo mismo, pero se habla de que hay algo como que salgan la moto para Paraguay y que allí la vuelven a patentar como si fuera nueva. Mirá, eso honestamente no lo escuché. Lo que existe es que la mayoría de las... Algunas de las motos, no todas, se roban para repuestos que no hay. Porque hay carencia de repuestos, de cubiertas, de cascos. Entonces, todo eso lo usan en Marketplace, de hecho, estos delincuentes que agarraron suben a las redes sociales y publican lo que roban. De hecho, un grupo de motociclistas identificó por las publicaciones la zona donde estaban y se lo llevó a la policía. Hizo el trabajo de inteligencia el ciudadano. Ni un juez, ¿no? Eso lo hace vergonzoso. Sí, total. ¿Y a dónde se va cuando esto sucede? Porque vos me decís, bueno, más control policial. ¿Pero qué? En un momento era lo de los chalecos, lo de las identificaciones en cascos. ¿Qué es lo que...? Digo, vos que estás ahí, que andás en moto, que estás con un grupo, que se conocen, que ustedes van. Digo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se debería gestionar? Mira, la presencia policial siempre es la mejor prevención, tanto de gendarmería como de la policía. ¿Cuál es el modus operandi? Dos individuos van en una moto. Bueno, cuando la policía ve a una moto con dos individuos arriba, los tiene que parar para pedir identificación. Eso es básico. Eso no es chiste. Entonces, y ya más o menos te das cuenta cuando ves a una persona por la vestimenta que tiene, no puede andar en una moto de determinado valor. Hay cosas que no coinciden. Nosotros nos damos cuenta cuando estamos en un bar, en un restaurante, que vos te das cuenta quién es el tipo que verdaderamente está en moto y no necesariamente tiene que tener ropa lujosa. Claro. Yo sabía esto que vos decías, el camino de Luján, Cañuelas, Cañuelas, perdón, Ezeiza Cañuelas, te dicen, no, no, los que son de andar en moto no vayan. No, no. Y si vos y yo lo sabemos, ¿cómo no lo sabe la policía? Me pregunto. Pero precisamente, se sabe perfectamente por dónde andan. El tema es que ahora son más bandas y están libres por todos lados. Acá han robado a tres puentes del asesinato del señor Blackier a las cuatro y media de la tarde con una moto de cien centímetros públicos pararon una moto de mil cien centímetros públicos que vale cuarenta mil dólares. Y lo robaron a plena luna el día. A un amigo mío lo robaron en la ruta seis saliendo de Cardales. Claro. A plena luz del día. Y le tiraron, a él lo tiraron. La moto de Blackier apareció, pero digo, estas otras motos que vos me contás. No, una sí apareció y la otra una apareció porque tenía sensor de presencia, una alarma y la otra no. Y aparentemente, de hecho, la otra es una de las que probablemente hayan usado para robar en ese video que sale de una GoPro de una moto de alta velocidad que logra escapar. Porque hoy estamos contando a los que roban, a los que le pegaron un tiro, pero hay cantidad que se han podido escapar con la peligrosidad que tiene escaparte. Claro, tal cual. Porque podés generar un accidente para vos, para un tercero, o te pueden pegar un tiro mientras vas andando. Para sacarte la moto. Totalmente. Señor Blanquer, yo tengo entendido por información de familiares que no se resistió. No. si se podía comprar otra si quisiera. Totalmente. Pero aparte, no es que te lo puedas comprar porque nosotros, algunos, si nos roban la moto y no la pagan el chubro, probablemente no la volvemos a tener nunca más. Pero vas a parar igual porque es un tema de vida o muerte. Claro. Es determinante. El valor de la vida, ¿no? Totalmente. Entonces, ya no, nada vale nada. Y volviendo al tema de lo que me decías para qué el robo de motos, algunas son para desarme de piezas y otras son por el simple hecho que lo has visto en el video que han subido en las redes, en canales de televisión y radiales, que las prenden fuego como, como, como trofeo de guerra, como trofeo de, no sé, de la mentalidad que tienen. Las rompen, las prenden fuego. Motos de 40 o 50 mil dólares y prenden fuego. Sí, no, 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 no tiene explicación. Estamos en un nivel de desidia absoluto y esto es una, para mí, es una absoluta responsabilidad política. Sí, sí, hay que tomar. Porque desde ahí nace todo. La policía no puede actuar, los policías, yo he hablado con policías de alto rango, no pueden actuar y cuando actúan es tarde. No tienen garantía. Hemos perdido absolutamente el rumbo. Claro. Y sí. Y si habla esto en los grupos de ustedes, bueno, cuidarse entre ustedes, ir avisándose, me imagino. pero ya... Pero no haces nada. No, no haces nada porque ya no podés estar y ya no es que te van a robar una moto, te van a pegar un tiro. Claro. Entonces ya se pierde la aventura, el disfrute de algo que te costó toda una vida de trabajo. Sí, totalmente. Es una vergüenza. Totalmente. Bueno, Santiago, muchas gracias por tu tiempo, seguiremos en contacto y bueno, y a disposición de combatir contra esto. Sí, gracias a ustedes y te dejo por favor si pueden hacer publicar y publicar el 5 de noviembre, este sábado se hace una marcha, una caravana de motos, autos, bicicletas, de todo tipo de público que se quiera adherir desde la Facultad de Derecho hasta el kilómetro 50 de Pilar. Bien. ¿A qué hora? Es a las 11 de la mañana es la convocatoria en la Facultad de Derecho. Perfecto. Bien. Y rodamos hasta el kilómetro 50 de Pilar. Muy bien, bárbaro, muchas gracias. Ahí estamos aguantando. que tengan buen día. Gracias, Santiago Victorina, integrante del grupo de motoqueros de Pilar. Y con esto cerramos, gracias en la operación a nuestra gran Tene Mármol, gracias Héctor Agüero, en la producción, Guada Trujillo, la nueva incorporación ahí con Flor Cañas. Nos reencontramos próximo martes, esto ha sido La Rosada, no se mancha. La Rosada, de la Siento que la vida te va alejando de mi lado Esa vida que a veces...